No me busques Con la noche me habré ido sin adiós La leyenda contará lo que ocurrió Un amor que por malditos se prohibió Oh, tierra de castillos me viste nacer Me despido de tus campos por última vez Más allá de esas colinas te esperaré Una vez que el gallo cante al amanecer Tu pañuelo en mi pecho y una flor En mi escudo se dibuja un halcón He perdido apellido y posición Mi caballo, mi armadura y mi honor Oh, tierra de castillos me viste nacer Me despido de tus campos por última vez Más allá de esas colinas te esperaré Una vez que el gallo cante al amanecer Más allá de esas colinas te esperaré Un amor que por malditos se abandona Me despido de tus campos por última vez Más allá de esas colinas te esperaré Un amor que por malditos se abandona Me despido de tus campos por última vez Oh, tierra de castillos me viste nacer Oh, tierra de castillos me viste nacer Me despido de tus campos por última vez Oh, tierra de castillos me viste nacer Más allá de esas colinas te esperaré Una vez que el gallo cante al amanecer Al amanecer Al amanecer Un amor que por malditos se abandona Un amor que por malditos se abandona No, tierra de castillos me viste nacer Un amor que por malditos se abandona